Bueno, muy bien. Nuevo número musical aquí en Redespiertos. Ella es cantante, es modelo, es tiktoker, es instagramer, es influencer. Todo eso con tan solo 23 años y ahora Cervín. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Estás bien? ¿Bien? Muy bien. Estoy feliz de estar acá. Te voy a preguntar si estabas nerviosa. ¿Feliz? No, es la primera vez en mi vida que no estoy nerviosa aquí. Ah, muy bien. Si no, me iba a sentir muy mal. No estoy nerviosa. Estoy ansiosa. No sé por qué. O sea, siempre estoy nerviosa, pero hoy no. Bueno, bueno, bueno. Lo tomo como positivo, ¿no? Que es la única vez que no está feliz en su vida. Y ahora, contá, ¿cómo empieza todo? Hoy en día es cierto, hay mucha, a ver, multidisciplina, ¿no? Un cantante, modelo, actriz o que está en las redes. ¿Cómo comienza en tu caso? Creo que la música, ante todo, empezó todo por el tema de cantar. Amo cantar y todo se va como uniendo con todo. Porque cuando bailo, mezclo un poco de baile también. Y eso me lleva a bailar también. Entonces es como que actriz, valerina, cantante, modelo, todo, todo junto. Me encanta hacer ese mundo. Y tus referentes, ¿a quiénes empezaste escuchando? Daddy Yankee. Daddy Yankee. ¿A qué edad? Ocho años que me tomé en serio la música. Se podría decir que dije, me gusta y me mueve mucho. Y todo lo que haga tiene que tener música. Así o sí. Así que Daddy Yankee es todo. Y después, ¿cómo empezaste a componer? Ahora vamos a escuchar varios temas de ella, también covers, pero la composición. ¿Cuándo empezás a tomártelo en serio, como decís? O sea, no sé, ¿tomaste clases? ¿Cómo fue tu formación? No, no tomé clases, la verdad. Me quedaba muy difícil. Yo estaba como mucho tiempo sola. Entonces es como que transportármelo a los lugares cuando era más chica. Así que como que a los 18 me lo empecé a tomar de verdad, en serio. Empecé a componer mis canciones, todo. Y de alguna manera dije, quiero encaminar y hacer shows y empezar a tocar puertas, a ver quién me escucha, a quién me puede dar la mano. Porque muchas de las presentaciones que hicimos fueron gratis. Entonces así se comienza y de alguna manera eso llevó a otra cosa y así sucesivamente. Así es. Bueno, veo que la industria de la música sigue siendo como antes, que es primero gratis, ¿no? Sí, por supuesto. Pero estaría bueno que eso cambie, ¿no? Que si vos presentás tu material y le gusta que... Porque también el esfuerzo económico, el tiempo, el vestuario, el alquiler de las salas. Sí, 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 totalmente. Y cuando empezás a componer, ¿cómo fue? Y la verdad que siempre me salían como muchos temas de amor y dolor. Entonces como que dije, tengo que ser un poco más movido. Y como que me empecé a mostrar esa parte como fiestera que tenía dentro y no la conocía, la verdad. Y a empezar a contar cosas que por ahí vivía cuando era más chica. Y de esa manera empecé a hacer como música más movida. Ahora ya no hago tanto romántico. Ah, muy bien. Por eso este video tiene como mi cita y habla de un montón de cosas. Claro. Bueno, mucho urbano, mucho reggaetón. Sí, mucho. Bueno, de ahí parte de Adiyan. Tal cual, si yo fuera, o sea, me encantaría hacer el vestido que él hace, pero me queda un poco difícil. Pero me encantaría hacer ese reggaetón que hace él, pero bueno, trato de adecuarlo un poco al... ¿Cuál sería el reggaetón ese que hace él que todavía es difícil? Ese reggaetón viejo que a todo el mundo le recuerda cosas pasadas que hoy decís cuando era chiquita. Bueno, eso para mí es un montón. Los temas de llamado de emergencia, todos esos son como que te transporta a un momento de tu vida que... Y bueno, ese estilo de música me encanta. Voy a probar a hacer algo así, pero siempre como manteniendo mi esencia un poco y teniendo un poco en cuenta que, bueno, también no puedo decir tantas cosas que dice él, que la música decía. Y teniendo mucho cuidado en ese sentido también. Claro, sí, sí, ha cambiado. Si bien han pasado 20 años, 15, pero por suerte la sociedad ha cambiado mucho. Sí, por suerte sí. Y esto de ir golpeando puertas y tocar, bueno, este videoclip ha tenido su presupuesto y ha dado sus frutos. Ayer toqué en Pinar. Ayer toqué en Pinar, gracias a Dios, la gente me está dando esa oportunidad. Y así con un par de boliches también. Y en lugares, tipo los corzos o todos los festivales así, también es como que hay una... No está ese... Yo cuando comencé, porque cuando tenía 18 había arrancado y siento que sí había menos posibilidades. Como que no sé, como que de la pandemia a hoy la gente como que le da más posibilidades a los artistas. En ese momento cuando yo estaba empezando, como que era no. No, ¿quién te conoce? No, era así. Y después de todo lo que pasó, como que le dieron más importancia por ahí los artistas, los bailarines, todo. Y ahora siento que hay más puertas que se están abriendo. Así que me pone re feliz eso, la verdad. Así que nada, sigo tocando a dónde llego. Obvio, bueno. Y de hecho, para quienes estén mirando y demás, ¿dónde te pueden contactar? ¿Tus redes sociales? Tengo Facebook, Instagram, Twitter, todo por todos lados. Pero en todos lados me llamo Yara-Servín. Con ese y me corta. Yara-Servín, como están viendo aquí debajo. Más de 500.000 seguidores en Instagram. Es una locura. Una locura, la verdad. La herramienta. ¿Hubo un quiebre? O sea, ¿hubo, no sé, un video, un tema, un algo que te hizo subir exponencialmente? Sí, yo mucho tiempo le metía mucho a Facebook y hacía covers. Y el primer tema que la verdad que yo siento que me hizo más viral, por así decirlo, es un cover que había hecho de una canción romántica que me soltaste, se llama, y que lo había hecho con peluches y lo tiene en Navidad. Y se ve que a mucha gente le gustó y lo empezaron a compartir un montón. Tuvo, no sé, creo que 100.000 compartidos en Facebook. Y ahí empezaron como a moverse los seguidores en Instagram, en todos lados. y después hacer covers todo el tiempo. Bueno, ¿ves este cover? Acá que estamos viendo. Sí, ahí tenía 15. Sí. Bueno, ¿ves? Estaba en el baño. ¿Te das en el baño del colegio o en el baño de tu casa? No, en el de mi casa. Pero acababas de llegar del colegio. Sí, vale. Yo no tengo dignidad que me tiene piedad. Tal vez yo deba decidirme no llamarte a ti. ¿Qué te pasa cuando te ves ahora? Que yo deba de respetar mi mamá. Siento que, ¿viste que cuando uno, por lo menos yo, yo perdí un poco la vergüenza ahora que tengo 23, pero ahí era muy vergonzosa. Se prendía la cámara y yo, no, ni loca. Por eso lo hacías en el baño. Y esto lo hacía, y es más, me daba mucha vergüenza que eso lo hacía sola, porque cuando llegaba mi mamá, no, yo no canto. Y mi mamá como que, vi tu video, no sé qué, que lo subía, porque me daba más vergüenza que me escuche mi mamá que por ahí me ve otra persona, era re raro. Y bueno, ese video lo publiqué, también se viralizó mucho, fue el primero que se había viralizado. Y en YouTube, en YouTube creo que había sido. Y en Facebook también. Pero como que empecé, pues yo tenía muchas dudas de mí, ¿viste? Como que decía, ¿le gustará? La gente veía cantantes que cantaban tremendo. Y la gente decía que cantaba el himno, entonces yo decía, bueno, voy a subir otro y otro, y así sucesivamente. Pero bueno, siempre los covers. Y ahora que hago mi música propia, como que volví a tener ese miedito a ver qué puede llegar. Claro, ahora te expones más. Claro, a lo que digo todo, porque es como una manera de, lo sentís más al ser tuya la canción. Y esto fue en CCP Moreno. ¿Vos sos de Moreno? Soy de Moreno. Te quise en Moreno. Sí, sí. Y bueno, ahí están las chicas bailando conmigo. Y la verdad, ese fue mi primer show con el que volví, en realidad, después de la pandemia, todo. Porque yo me trabé bastante, porque teníamos shows en... Estábamos teniendo en azul, todo allá. Sí. Y bueno, la pandemia, me trabó ahí, me tuve que encerrar y como que... ¿Y aprovechaste para componer o te deprimiste? Me deprimí. Sí, me deprimí un poquito, pero no sé, un día me levanté así y dije, ya está, ya fue. Y sí, y reactivar. A ver, tal cual. ¿Le dedicaste un tema al dibu? Ah, sí. Al de mirá que te como. Claro. Muy futbolera. Muy. No, no sabés lo que lloré cuando ganamos. ¿Ah, sí? Sí, no, mal. Sí, sí. Bueno, ese tema lo hicimos en un día. Lo grabamos. Bueno, lo hicimos en una cancha que encima el señor le mostramos, el dueño de la cancha, le mostramos la canción y dijo, sí, de una vengan. Y nos prestó todo, ¿viste? Me giraron banderas, todo. Así que ahí está el hecho de que te apoyan más, ¿viste? Claro. Lo que va a pasar en otro momento era, no, no era, te cobro la cancha, pero habrá como que sin contar las puertas. ¿Y jugás al fútbol? Sí. ¿Sí? Me encanta. Me encanta. Mal. Pero así que te juntás con... Sí, me junto, pero me gusta jugar mucho con varones. Pues sí, hay mucho fútbol mixto, pero digo, cancha de papi, así de fútbol de cinco o... Sí, 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 de cinco. Sí, juego siempre una vez por semana. Ah, bien. Ahora lo dejé un poquito, pero jugué mucho. ¿Por trabajo o por...? No, porque tuve unos problemitas físicos, ¿viste? Ah, por salud. Claro, por salud. Lo tuviste que dejar por salud, tal cual. Como el queso. Claro, tal cual. Y lo tuve que dejar, pero sí, es como que es una pasión, la verdad. Ahora, antes de escucharte, una duda que tenía cuando estaba ahí presentado lo del Chavo. ¿Conocés al Chavo? El Chavo, ah, muy bien. Estamos salvados, entonces. Sí, 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 la verdad que lo conozco. Me iba a la escuela y lo prendía, desayunaba con el Chavo y me iba al colegio. Ah, excelente. No, porque antes hablando con la productora acá, con Josefina, me dice, yo nunca vi al Chavo. No, dije, ah. Entonces yo creía que ya todas las generaciones de 20 y pico estamos perdidos, pero no, hay esperanza. Muy bien, bueno, ¿qué vamos a escuchar? Una serie de canciones tuyas. Así es. Y covers. Y covers. Muy bien. Yara, guión bajo servín. Sí. Así en todas las redes, con S y B corta, como la ven aquí abajo. Yara, guión bajo servín. Así suena, en vivo, en Redespiertos. A los oyentes de la casa, mi nombre es Yara. Un tema dedicado para todos los oyentes de esta noche. Yara, guión bajo servín. Yara, guión bajo servín. Yara, guión bajo servín. Yo tampoco tengo nada que sentir que eso es peor. Pero te extraño Mi amor te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Muchas gracias, ojalá que les guste mucho Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero pergar y fumarme un blan Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero pergar y fumarme un blan Yo quiero pergar y fumarme un blan Yo quiero pergar y fumarme un blan La rola ya me explota La nina bailando se bota Este culo merece todo Merece todo Merece todo Este culo merece todo Merece todo Merece todo Ay, 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 ay ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡El cuerpo ya lo... ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Nelly, nos vamos! La ataca en Luis Isla jale por el fuego ¡Brítalo! Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero ¡Brítalo! Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero ¡Brítalo! Papi, dame lo que quiero ¡Cielo! A ese trago le hace falta hielo ¡Brítalo! Papi, dame lo que quiero ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Sin orgullo! ¡Yo tengo el agua, pese a capullo! ¡Bailando! Lo de nosotros vamos a resolverlo ¡Bailando! Sin miedo, dale que me estás ¡Caleciando! ¿Qué pasó, mamá? Pide lo que quieras ¡No estoy jugando! Sin miedo, déjate llevar por el amor ¡No, desnudo! ¡Suscríbete! ¡Ready! ¡Mancho, jangu! ¡Mancho, jangu! ¡Mancho, jangu! ¡Mancho, jangu! ¡Mancho, jangu! ¡Ga, diga! Sigue la pista Me vas a encontrar Ya estás cerquita de mí Cómo hacerte un buen bola de cristal Tú me quieres descubrir, me verás hasta la mitad Sube el caminito, sí, dale avanza un poco más Que si te pierdes yo te voy a esperar En el punto G En el punto G En el punto G Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pa-pa-pa-pam Pa-pa-pa-pam Piensas que yo me quedé tranquila Y las tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pa-pa-pa Mi cama suena y suena Aquel día te vi y tuve energías en ti Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es ahí No te lo voy a leer No te lo voy a leer No te lo voy a leer Mami yo sé que no estás bien y piéntate Ya te dejé de querer Ya te dejé de querer Estás aquí hoja de sol No sé que fallé Porque fuiste en la noche Ayer siempre me arrepentiré Perdóname Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Por lo que vengo a decir Hace tiempo No me acuerdo de ti No, no No entiendo por qué Ahora preguntas por mí Si fuiste tú El que me dejó partir Ahora hay otro en mi vida Que curó mis heridas Me devolvió la alegría Que daba por perdida Ahora hay otro en mi vida Que curó mis heridas Me devolvió la alegría Que daba por perdida Dicen que lo nuestro es prohibido Y no me atrevo a buscarte Porque eres tipo sencillo Y no tienden a pagarme Y lo mío no es un tiempo Es para la eternidad Mucho menos un sueño Esto es la realidad Amor prohibido Murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido No nos dice todo el mundo El dinero no importa Sin que sepan tus padres No amo una grande Estoy comiendo un bombón Porque no le dé el sol Que yo lo quiero pa' mí Se me va a derretir Estoy comiendo un bombón Quiero llenarlo de amor Quiero llenarlo de amor Que yo lo quiero pa' mí Se me va a derretir Se me va a derretir Mucho dinero pa' mí Pa' gastarlo en el VIP Las veces que a ti te comí Te quédate con ganas de mí Hoy noche de canqueo La baby está puesta pa'l perreo Quiere que la copa Todito su deseo Dale hoy la noche Fuleteo, fuleteo, fuleteo Quiere más, toma Dale más, toma Toma del pico Y se me entona Como dice Funi Ya perrea sola Y siempre hasta abajo Mueve la cola Estoy en busca de mis citas Y me han de pasar me gritan Adicta perreo Tengo lo que necesitan Si te andamos de Gucci O Dolce Gabbana Perdóname bebé Si te dejo conmigo Y si se dice que estamos mal Por lo que no en que lo hacemos Dice que no es normal Que si loco no volvemos Pero conozco el juego Y por mí no hay nada nuevo Y cada vez que pruebo No me gusta ese veneno Es que te quiero para mí solita Él ya sabe me vuelve loquita Si no me escribe el Face O directo al Insta Ya vi tu última vez Papi que se hace en línea Me ponemos top, top, tóxica Y me pone, y me pone Toc, toc, tóxica Y me pone, y me pone tóxica Y me pone, y me pone tóxica Y me pone, y me pone tóxica Inocente, me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Cómo te gusta vivir Por suerte tengo muchas colaboraciones Que eso me emociona bastante ¿Ah, sí? Sí, de alguna manera es como que Si no, estoy grabando, estoy grabando videoclips Si no estoy haciendo show, estoy ensayando Siempre haciendo algo, ¿viste? Para que, o metiéndole a las redes Que también es otra cosa aparte Y te invierte mucho tiempo también Es como que, siempre me preguntan por ahí Cómo hiciste con las redes Y la realidad es que metiéndole Invirtiéndole muchísimo tiempo Y dedicándole todo Porque estar en las redes No es para cualquiera No, no, totalmente Y no es sencillo Muchos dicen Ah, ustedes Pero hay que elaborarlas Como las hace Yara Yara y un bajo Servín Gracias a vos A todas las chicas Por haber estado aquí Por haber pasado por Red Espiertos Y éxitos En este 2023 Y en toda tu carrera Muchísimas gracias Gracias Nos vamos escuchando Un tema tuyo Tóxica De Yara Servín Del Retreat Baby Piso Dice, dice que estamos mal Por la forma en que lo hacemos Dice que no es normal Que si loco no volvemos Pero conozco el juego Y que a mí no es nada nuevo Y cada vez que pruebo No me gusta ese veneno Es que te quiero para mí solita Ella sabe me vuelve loquita Si no me escribe el Face O directo al Insta Ya vi tu última vez Papi que se hace en línea Me pone en modo tóxica Y me pone Tóxica Y me pone Y me pone Tóxica Y me pone Y me pone Tóxica Y me pone Y me pone Ajá, a ver Vamos a dejar esto claro Dice Que no te mire Que no te hable Ni me gusta Ese papi mío Lo sabe No se pregunta Ese mi lindo Mi chulo del ganado El que yo quiero Para mí no va Me pone loco Y me hace sentir algo raro Y yo sé que eso le gusta más Me pone Me pone en modo tóxica Me pone en modo tóxica Y me pone Y me pone Y me pone Tóxica Y me pone Y me pone Tóxica Tóxica Y ahora Y ahora Me bloqueas Ojalá sí Si soy retóxico Tóxica 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 Tóxica